Con muchísimo gusto. ¡Bravo! No, no podemos ser amigos Terminamos, y si eso quieres Cada quien por su camino Pero no me pidas que vuelva a empezar Así como sin nada Yo no soy como tú Porque yo sí te adoraba No podemos ser amigos Si mis ojos te persiguen A donde quiera que vayas Si mis labios no han parado De decirte que te extraña ¿Cómo pides que te entienda? Analiza tus palabras No podemos ser amigos Si mi corazón no ha dejado Todo diamante Porque es muy difícil ser amigos Cuando uno se entrega Completamente No podemos ser amigos Si mis ojos te persiguen A donde quiera que vayas Si mis labios no han parado Si mis labios no han parado De decirte que te extraña Que me va a acariciarte Que me va a acariciarte No es tan fácil como piensas Aunque pongas de mi parte No podemos ser amigos Si mi corazón No ha dejado De amarte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la verdad Esos aplausos Te están quitando los nervios Siento que me quiere salir el corazón Pero Espero les haya gustado Esa canción Significa mucho para mí Porque Va dentro de mi disco Y fue una canción Que Para mí en lo personal Me gustó bastante Y tuve que grabarlo Gracias.